Este programa es traído a ustedes por Jeep. La aventura continúa. Yo no pude llegar porque estoy cojo todavía. Sí, sí, pero estaban juntos y un par de compañeros Jeepers nos apoyaron, estuvo muy bueno. Mucha gente, mucha gente compartiendo con ustedes. Sí, mucha gente compartiendo con nosotros. Para más información, ¿cómo buscamos a los Islander? Islander Jeeper Live, así nos encuentran en las redes sociales y a través de Carlos Candelaria. Carlos. Todo bien. La página es Islander PR Jeeper Live. Jeeper Live. Lo pueden buscar ahí en Facebook. En Facebook. ¿Y tú? Las máquinas. ¿Heddy? ¿Hay uno para todos lados? Para todos lados, chichores. Esto es familia. Esto se trata de compartir en familia y disfrutar y todos somos hermanos aquí. Esto es así. Esto es así. Seguimos con solo 4x4. Y eso es. Gracias mi gente por estar aquí. Gracias. Gracias mi gente por cooperar con nosotros siempre. ¡Gracias! Gracias. 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 El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Mobbler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y gratitud. Para que no te quedes a pie. Para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing. 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para... Mira tú. Yo creo que a ti no te gusta que te digan Tito banda blanca. ¡Banda blanca! Si no quieres que te digan banda blanca, visita Western Wheels, donde te ofrecen el mejor servicio en el mercado. Estilos nuevos, una gran variedad de colores. Y lo más importante, te brindamos un trato personalizado. O sea, solo para ti. Visítanos en nuestra página web www.thewesternwheels.com para ver nuestros modelos de aros para tu Toyota, Jeep, UTV y mucho más. Western Wheels, porque no queremos que te digan Tito banda blanca. ¡Tito banda blanca! Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas. Balanceo y reparación. Accesorios para el mantenimiento de tu auto. Aceite y filtro. Líquidos de frenos. Power Seeding. Venta y recarga de baterías, entre otros. Las Vegas Tire Boutique. Carretera número 2, kilómetro 36.0 en Vega Baja, al lado de Puerto Rico Garlic. Las Vegas Tire Boutique. Tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas, con garantía. Las Vegas Tire Boutique. 787-858-1168. ¿Y qué es lo que viene pronto? Reencuentro en la ciudad de Jeep, el 22 de enero, en el coiceo Petaca y Gina de Arecibo vigente. Pista de fango, todas las mejores actividades de 4x4 y donde todos los mejores del mundo de 4x4 van a estar ahí. Van a estar allí y no tan solo los de 4x4, van a estar los de música, el que le encanta, vamos a tener cabezudo, vamos a tener gente con los sanqueros, vamos a tener los que tocan con el pianito y ser con los drones. Van a estar allí también, vamos a tener una discoteca de 40x40 para toda la gente que le gusta bailar. Va a ser un show impresionante. Monchi va a estar bailando toda la noche. Monchi va a estar allí, solo 4x4 va a estar a cargo de la pista de fango. O sea, este año tenemos un espectáculo que nos vamos en grande, mi gente. A otro nivel. Así que no falte, 22 de enero, en el petaque Guinea de Arecibo. Reencuentro nacional de Jeep, edición número 15. 15 años de historia. No se vayan a decirnos con solo 4x4, Ariel. Gracias por estar ahí siempre. Adolio. 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 Hola gente de Solo 4x4FRO, otra semanita aquí con José Murrientes, ¿cómo tú estás José? Saludos a todos los televidentes nuevamente aquí en los laboratorios de Perrotocustom. Un showroom espectacular, como siempre, ese se ve por ahí para abajo espectacular, es una vista que cualquiera quiere venir aquí a ver nada más lo que tú tienes aquí de inventario. Eso es así Ale, contamos siempre con el mejor inventario para todo tipo de autos, y lo tenemos todo, lo que está aquí está disponible en la tienda para darle el mejor servicio al cliente. Todo el que viene por ahí siempre sale con algo montado. Entrega inmediata. Eso lo tenemos aquí, los que son aros y gomas están disponibles al momento. Al momento. Mira, vi que él está, vi una BMW, una X6, ¿verdad? Es una X6, le están montando unos aros, ¿no? Sí, es una BMW X6M Competition. Esa es la mamá de las gallinas, como uno dice, para no decirla de los pollitos, es la mamá de las gallinas. Esa es la brava de la película, hicimos unos aros tres piezas, lo que son las líneas que tenemos también, que es una línea Bosch, de unos aros tres piezas en 22, o con las gomas Pirelli, estamos trabajando con ella ahí, haciéndole unas cositas chéveres a la huevo esa, para que el cliente esté quede contento. El steering dumper está chévere, ¿no? El steering dumper doble, ese carro va allá mismo para la calle, para las navidades, ya tú sabes, ready para ir a... Para chinchorear navidades. El chinchorro navideño, eso es así. Mucha música navideña. Eso es así, mira, por aquí tenemos, ¿qué es esto? Para la gente que lo sepa. Esto es lo que muchos televidentes o clientes nos llaman, siempre preguntando. Ok, tenemos, por ejemplo, que es el caso más común, tenemos un Jeep de tal año, ponemos un JK, por ejemplo, o queremos instalar unos aros, tenemos la duda de que si ponemos estos aros nos va a consumir más gasolina o que podemos hacerlo, o tienen la mentalidad de que tienen problemas con la transmisión, pues con esto, hay varias cosas de cómo hacerlo, esta es la manera más sencilla, más fácil y más económica. Es más económica, ¿no? Eso es un flash car, que eso es un programador que viene, viene el cliente, nosotros se lo vendemos al carro, eso no es que nos quedamos con él, esto se casa con el big number del carro, con esto le ponemos la información del carro, solo le ponemos un ejemplo, tiene gomas 33, tiene este tamaño de aro, con este hacho, tiene el recio, tiene el otro, ahí programamos lo que es el overdrive de la transmisión, podemos, el delay que tiene con el aire, también se lo puedes bajar, los fog light los puedes poner a prender con las luces altas, o hay unas cositas que se pueden hacer. Tiene muchos features, esto no tan solo es para programar lo que es el aro y goma, sino todo. Tiene muchas cosas para hacer con el carro, inclusive la gran mayoría de ellos tienen hasta para escanear los códigos del carro y borrarlos, porque si tienes algún problema en el carro, con esto lo podemos escanear y todo eso. Tiene dos o tres cositas ahí diferentes. Eso para orientarlo. Seguimos con los alineamientos de carros, digital, tenemos la máquina de enderezar el aro también. Tenemos la máquina de enderezar el aro, tenemos la otra máquina de cortar los aros, tenemos la máquina de alineamiento, seguimos haciendo lo que es montura, balanceo, todo lo que es suspensiones y todo eso, seguimos haciendo, lo que es mucha goma, están llegando muchos aros que están viendo por ahí en lo que está en el showroom, muchas cositas nuevas para este Black Friday y lo que va a ser Navidad. Va a tener muchos especiales en Black Friday. Eso hace muchas cositas buenas en Black Friday y muchas cosas en Navidad. ¿Están pendientes de la página? ¿La página cómo la buscamos? Pueden buscarla en PR Autocustoms, en Facebook, y lo pueden encontrar en Instagram también como PR Autocustoms, y también nos pueden visitar en Carolina, que estamos aquí en Charly Industrial Park, al 787-420-5538, al 787-705-5536, y estamos de lunes a viernes, Alex, de 9 a 6, y los sábados de 9 a 3. Sábado estás abierto también. La sirena, recuerden, no boceteo, son mil dólares de multa, mil, no son 500, son mil, así. El mejor trato personalizado, y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados, que garantizan una labor de excelencia y rapidez, para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería, para carro racing, 4x4 y de fábrica, y todo garantizado. Catalíticos y headers para... Mira tú, yo creo que a ti no te gusta que te digan Tito Banda Blanca. ¡Banda Blanca! Si no quieres que te digan Banda Blanca, visita Western Wheels, donde te ofrecen el mejor servicio en el mercado. Estilos nuevos, una gran variedad de colores, y lo más importante, te brindamos un trato personalizado. O sea, solo para ti. Visítanos en nuestra página web www.thewesternwheels.com para ver nuestros modelos de aros para tu Toyota, Jeep, UTV, y mucho más. Western Wheels, porque no queremos que te digan Tito Banda Blanca. Tito Banda Blanca. Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas, balanceo y reparación, accesorios para el mantenimiento de tu auto, aceite y filtro, líquidos de frenos, power steering, venta y recarga de baterías, entre otros, Las Vegas Tire Boutique, carretera número 2, kilómetro 36.0 en Vega Baja, al lado de Puerto Rico, Las Vegas Tire Boutique, tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas, con garantía. Las Vegas Tire Boutique, 787-858-1168. Estuvimos aquí en Barcelona con las ocurrencias, pero por ahí viene más eventos como este, y mucho más para el año que viene, el 2023, ya empezamos el encuentro nacional de Jeep, el 22, ustedes vienen también, ¿qué día? El 29, semana después. Semana después del encuentro nacional de Jeep, ustedes tienen evento en donde, y es también por una buena causa, ¿no? Exacto, sí, saludos Alex y saludos Monchi, a todos los que se encuentran aquí presentes hoy, en la actividad de Vivian, y queremos informarle que la actividad de nosotros va a ser el 29 de enero, 2023, en Hacienda U. ¿Se pospuso por la duración? Sí, por Fiona, así que la causante F Fiona. Estamos en la parte de los Jeep viejos, ¿no? ¿El Jeep viejo, como? Team antiguo, o su Team moderno, obviamente la cara del Team antiguo, es este Emilio Filipe Fronteo, la cual no pudo llegar hoy aquí, pero la cara del Team moderno es Vivian, Vivian, la patrona, la patrona. A la gente, sobre 400 ya, sí, sí, estamos llegando sobre. Puede haber, pues está por ahí, o si no es así, hay más. Este, y verdaderamente, pues a ver, el Jeep a música, bueno, un ambiente familiar, totalmente familiar, y como debe ser, apoyarnos mutuamente. Muchas gracias a todos. Pero no se vaya nadie, mi gente. ¡Suscríbete al canal! 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 para la nueva para la nueva vida para todos pero trx de la moderna pero mira también en negro también en negro en negro pulido 20 y 22 guau mira nos han llegado a los de mercedes tvm para que la tema trx también en 17 son los trd trd que diga esto en 17 este es en 22 pero tengo en 16 16 16 17 20 y 22 por 10.5 para bm mercedes m bm estoy 5 120 pero si tiene un mercedes ben tengo el de gérmica de mercedes mira esto eso está bien eso está espectacular eso está bello que sea lo está bello entonces tengo 17 20 22 24 26 por 12 14 buenos precios solamente le digo mi gente llamen y compare antes que tú vayas a cualquier tienda es más antes que tú compres en amazon en ebay donde tú quieras comprar verifica los precios con nosotros antes mira es unos precios ridículos a los 26 mira como aquí tiramos especial tenemos especial porque tú tienes que tenemos especial porque es que estamos estamos a punto de llegar navidades a los especiales tienen que estos 26 estos son 26 los tengo 26 por 14 por 14 y por 12 y la expresión mira te lo voy a dar con goma 37 escucha esto este es el único precio que voy a dar a los 26 por 12 o por 14 con goma 37 entre mil 995 y las tuercas te incluye las tuercas te incluye la montura te incluye el balance y para montado te monta lo único que te pido mira le montamos un sellito en el cristal de cobre marco porque este precio está regalado x3 una x4 una x5 una x6 esto es 22 por 10 y media mi hermano mi hermano 1199 pesos guau y que tiene que hacer la gente que ya venga con el teléfono el 8 9 8 8 3 8 9 pasa por aquí y mira hallado hasta de bicicleta como dice por ahí montado y el inventario de goma ni que se diga o sea eso es enorme así que pasa por el pueblo de atillo cobre más cobre con el teléfono 8 9 8 8 3 8 9 y lo que tú no consigas es porque no existe uh y no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!